Hola estamos en el entrenamiento del Real Madrid y vamos a ver la mejor jugada de Higüeyn desde que un gilipollas llamado Ramón Caldetroy lo fichara la temporada pasada cuando E y su amante Miyatovich se estaban fumando unos petas. Soy un petardo. Pues si tienes razón, puto bicicletas de mierda, bueno ahora viene la porculación de Higüeyn a Robinho. Por lo que hemos podido saber, Guti está cabreado con Higüeyn ya que no ha sido elegido para dicho acto. La verdad es que me gustó mucho, Higüeyn tiene un pollón como un caballo, pero no he venido a hablar de esto, ya iré el domingo a donde estás corazón y daré más detalles sobre mi relación con el puto argentino de mierda que es lo único para lo que sirve, ya que tocando el balón es casi tan bueno como yo. Bueno he venido a hablar sobre mi estado de ánimo, ya que no juego en el Madrid como debería, Chuster me ha dicho que me dedique al triatlón ya que se me daría mejor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si yo tengo una pregunta, ¿por qué eres tan petardo? Porque el gran capitán, Raúl, me da dos horas de clases diarias e intento aprender de él y la próxima lección será conseguir que el seleccionador de tu país no te convoque y así no tirar más del carro, es una lección en la que voy a poner mucho empeño. ¿Es cierto que vas a participar en el próximo tour de Francia? No, no sé montar en bici, me suelo caer demasiado. Hijos de puta, adiós. Este robino es más tonto que un bocado en la polla se despide Oscar García. Y ahora me voy a hacer una paja pipipita y pipipita titotito.